Amigos de Teban, ha llegado el tiempo de irnos acercando al foro de grabación de la película Plan B de Botellita de Jerez Pues vamos a estar ahí un rato con ellos y esperamos que les guste Y acción Está muy buena, va a estar muy buena, está muy divertida Bueno, yo me estoy divirtiendo un chingo, la neta, váyanla a ver Digo, se sorprenderán porque se van a dar cuenta que hay cosas que existen Que ustedes pensaban que no existían Entonces vayan a ver Plan B, la verdadera historia de Botellita de Jerez Basada en hechos más o menos reales ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer la película? Pues las ganas de hacer cine, mira, mi carnal, el Uyuyuy es director de cine Armando es guionista y también director de cine Y a mí me encanta el cine y a todos los que estamos alrededor de un proyecto Entonces fue una idea muy buena que fue cocinándose a lo largo de muchos años Gracias sobre todo, hay que reconocerlo de una manera pública A la necedad de nuestro camarada Uyuyuy, el más cínico Se dedica al cine, el más cínico de los cínicos Y es una necedad posibilitó que, mira, ahora estemos rodando esta película Que habla un poco de nuestra realidad contemporánea Botellita ¿Y a qué esperan que el público, cómo esperan que el público responda? Esperamos que el público responda de poca madre Que haya un chingo de gente que, ¿no? ¿Qué esperan? Mimo que no les guste No, no, pues esperamos que no les guste Que les parezca espantosa, que les parezca ridícula Horrorosa Horrorosa En realidad nos veremos por bien servidos Porque en realidad, es más, no vayan Un saludo para Tebas Soy Armando Vegajil, adiós el cucurruca Cucurrucucú, adiós ¡Ya! ¡Cóllense! ¡Que es lo que me da! ¡Yo soy Juan! ¡Yo soy Juan! ¡Yo soy Juan! ¡Ah, son todos ahí! Por ahí, la balocante ¡Ah, ahí está! ¡Muchas, muchas veces!